¿Qué es la Política de Exención Fiscal? La segunda es que los procedimientos que explico, si bien están basados en mi experiencia y en mis múltiples visitas y preguntas a funcionales de Hacienda, pueden no estar exentos de errores o pueden ser obsoletos. Por tanto, si tienes cualquier tipo de problema con Hacienda, no me haré responsable. Si tienes dudas de lo que haces, contrata con un asesor fiscal que te podrá ayudar con todas las ganancias. Pasemos a la explicación en sí. ¿Qué es la Política de Exención Fiscal 7P? La Política de Exención Fiscal 7P aplica a aquellas personas que hayan viajado fuera de España y hayan realizado trabajos en el extranjero. A nivel práctico se traduce en que los impuestos de la renta a las personas físicas, el IRPF, se ve reducido. ¿Por qué? Los días que se ha estado trabajando en el extranjero, por una parte se ha cotizado allí y por otra no se ha podido disfrutar de los beneficios que brinda el Estado como contrapartida de estos impuestos. Ejemplo práctico. Si nos ponemos enfermos y vamos al médico, normalmente en España vamos al médico y ya está, no pagamos, ya que hemos pagado los impuestos antes. Si esto nos pasa en el extranjero, no podremos beneficiarnos del médico, con lo cual no deberíamos estarlo pagando. Aquí os dejo un link, en realidad si ponéis Hacienda 7P en el buscador llegaréis a la misma página seguramente, y os explica muchos detalles sobre cómo hacer esto. Hay muchísimos detalles y prefiero mantenerlo simple e ir directo a las partes prácticas. ¿Bajo qué condiciones se puede solicitar esta exención fiscal? Bien, tiene que cumplirse dos condiciones. La primera es que los trabajos se realizan para una empresa o entidad no residente en España. Esta frase lleva implícito dos cosas. La primera se aplica para trabajadores por cuenta ajena, es decir, trabajadores a sueldo. Y la otra es que viajen a una entidad fuera de España. Una condición que este apartado también explica, es que este servicio tiene que producir una ventaja a la entidad destinataria. ¿Cómo se interpreta esto? Si vas al extranjero a recibir un curso, a escuchar una ponencia, a una feria, no aplicaría la exención fiscal 7P. Si vas a explicar contenidos de un curso, vas a arreglar alguna cosa, vas a hacer algo que produzca un beneficio para la otra empresa, sí. Es decir, la ventaja, la transferencia de información, la transferencia del servicio, tiene que ser de una persona como trabajador en el extranjero hacia la empresa, no al revés. La segunda parte. En el territorio tiene que aplicar una política análoga al IRPF. Esto, traducido en plata, es que no aplica en paraísos fiscales. No voy a explicar qué es un paraíso fiscal, si algún día estáis en uno o lo estaréis en el ambiente. Pero si no es el caso, aquí hay una lista que podéis consultar. Hay muchos países en los cuales es difícil llegar a viajar. He marcado en cursiva en negrita los que son más comunes o más fácilmente visitables. Pero en cualquier caso, si tienes dudas, consulta a la web o consulta con un asesor fiscal para una lista actualizada. Países más o menos importantes y visitables, pues Andorra, Bahrein, Emiratos Árabes, Hong Kong, Islas del Canal, Malta, Luxemburgo, Macao, San Marino o Singapur. Pero ya os digo, la lista es más larga que esto que digo y además puede incrementarse. Y luego un comentario sobre el máximo de la deducción. Esta deducción está limitada a 60.100 euros al año y esto depende de las cosas, del salario bruto anual y de los días que viajéis. Con lo cual, de alguna forma, una vez fijado el salario, tendréis un máximo de días por los cuales podréis estar en el extranjero y pedir esta devolución. En general, no suele aplicar, es muy raro, pero lo comento aquí, pues si queréis comprobarlo y estáis seguros. Bien, pasemos a las consideraciones prácticas. Maneras de hacerlo, ¿cómo pedir? Hay tres y cito algunas ventajas e inconvenientes, con más y con menos, y luego vamos a explicar la tercera, que es la que vamos a entrar más en detalle. La primera es, justo después del viaje, hablar con la gestoría que esté en la empresa a la cual prestas sus servicios. Y esto tiene las ventajas de que el cobro es rápido, en la siguiente nómina ya se ve reflejada esta deducción. Y es seguro porque la gente que trabaja en la gestoría sabe lo que hace, si haces alguna cosa que está mal, pues te lo dicen. Y hay unos filtros para evitar fraudes o intentos de fraude, con lo cual podréis estar seguros de que lo hacéis bien. Bien, inconvenientes, no todas las empresas lo hacen, por eso explicamos este tercer método aquí. Los tiempos son inflexibles, pues pueden ser dos meses. Cuando llegas de un viaje, pues igual estás cansado, tienes que hacer otros informes, tienes el trabajo pendiente de cuando te fuiste, etc. Y se te puede pasar el error, con lo cual, pues si es el caso, no pasa nada, hay otras maneras de hacerlo. Y luego, un tercer punto es que dependiendo de la categoría que la empresa decida que estás, pues pueden no aceptarlo. Si consideran que no aportas suficiente valor añadido, bien te hayan enviado al extranjero, pues no te van a aceptar esta petición. Bien, la segunda manera es, durante la declaración de la renta, pues en el apartado total ingresos íntegros computables del apartado rendimientos del trabajo, puedes ir al numerito y editarlo. Entonces, si tenías un salario y calculas el número de días, luego entraremos en detalle, puedes decir que has ganado un poco menos, ¿no? Este método sé que funciona, pero no lo vamos a cubrir aquí. El motivo es arriesgado, porque si hay algún problema, te va a afectar a toda la declaración de la renta. Mientras que el método que voy a explicar aquí, el tercer método, si va mal, pues la declaración de la renta se queda intacta y simplemente te dicen que no o te piden más explicaciones. Pero no te afecta a toda la declaración de la renta, con lo cual en este sentido es más seguro. El tercer método, la ventaja es que puedes hacerlo cuando quieras, no tienes límite de tiempo, no tienes cuatro años, pero es tiempo suficiente como para considerarlo. Y el inconveniente es que es seguro, el inconveniente es que el cobro puede ser algo lento. Pasemos a las consideraciones prácticas y cómo hacerlo. ¿Qué papeles hay que rellenar? El primero es un formulario con una solicitud, una redacción, que diga que uno se quiere adherir a esta política. Es decir, yo, con nombre tal, de ne y cual, viviendo en no sé dónde, trabajo para esta empresa y he tenido que viajar X días al extranjero. Por lo tanto, considero que el resultado de la declaración de la renta del año X es incorrecto y solicito una corrección. En esta solicitud hay que especificar cómo calcular los días de salario y aquí sí que vamos a entretenernos un poco a explicar qué es esto. Los días del salario o el nuevo salario va a tener que ser calculado o recalculado en base a lo que teníamos originalmente, que es la casilla 12 en general en los últimos años, puede cambiar en el futuro, y vamos a tener que multiplicarlo por la parte proporcional de días que hemos estado en el extranjero y que, por tanto, no deberíamos que utilizar en España. ¿Cuántos días? ¿Cómo se calcula esta regla de tres? Por una parte, los días totales podrían ser 365, 366 en los bisiestos, o bien los días laborables. Hay que hacerlo con los días naturales, con 365 días. Y en el numerador, digamos, de los días que hemos estado fuera, si bien antiguamente se pedía que fuesen o se aceptaba solo que fuesen los días que se ha trabajado en el extranjero, es decir, desde que yo aterrizo en el extranjero hasta que despego del extranjero para volver en España, es decir, el tránsito no se considera, esto recientemente ha cambiado, hay una consulta vinculante, en la cual los días de trabajo sí cuentan como viaje. Esto ha cambiado en 2021 y en el recálculo del salario se puede incluir esos días, que si son en el extranjero, pueden ser uno o dos por viaje. El segundo documento que tendremos que adjuntar es el certificado de empresa. Aquí es un papel que tiene que hacer la empresa diciendo que el empleado X ha viajado y días en el país Z. El tercer documento o grupo de documentos son los relacionados con el viaje. Hacienda se quiere asegurar de que realmente hemos estado en este país y la manera de hacerlo, la manera de justificarlo, es varias. Tenemos el visado del país si es necesario en el país en el cual hemos ido, las tarjetas de embarque que justifican que hemos comprado el billete y hemos ido al aeropuerto a subir al avión, podemos no hacerlo, pero no se suele hacer, las facturas del hotel en el cual hemos estado, las facturas de los restaurantes, viajes, metros, trenes, hoteles, taxis, bla, bla, de la estancia y por último el pasaporte. A ver, no hay una lista, eso es una lista que yo siempre he usado, no hay una lista exacta publicada que diga hay que hacer todo esto. Es un, cuanto más mejor, es un grupo de documentos que cuanto más tengáis pues más bien justificado estará el viaje. Si os falta alguno de ellos, pues no obsesionaros porque tampoco pasa gran cosa. Por último, el informe del viaje, pues además de justificar que hemos viajado, tenemos que decir a la hacienda que ha sido por trabajo, no vale viajar a un país de vacaciones y decir que hemos estado trabajando ahí. La hacienda quiere saber de que realmente se ha trabajado durante estos días. En esto, pues hacer algún informe, algún report suele ayudar y también si hay correos electrónicos, agendas de reuniones, presentaciones, etc., pues también adjuntar todo lo que tengáis aquí. El último punto es que la declaración, también hay que juntar la declaración de la renta del ejercicio que estemos pidiendo la corrección. Y una vez que tienen todos esos documentos, hay que ir físicamente a una oficina y presentarlos. Para ello es recomendable pedir hora. En realidad, lo que ellos llaman el registro, que es la entrega de documentos unilateralmente, digamos, o sea, yo entrego los documentos pero no pregunto nada ni hablo, como si nos entendamos, no hace falta fida previa estrictamente, pero vale la pena tenerla porque, primero, vamos a evitar las colas, si vamos ahí sin cita previa nos dirán, pues te pones cuando todo el mundo esté atendido, y segundo, podremos tener más tiempo para hablar y discutir si falta algún documento o hay alguna cosa que esté mal. Espero que haya quedado claro la explicación y mucha suerte. Gracias.